Estamos haciendo una comedia con toques del absurdo, en donde la gente se va a divertir mucho y también va a salir, está reflexionando sobre la plata, sobre esto que genera siempre un problema, cuando la tenés, cuando no la tenés, cuando decías algo inalcanzable o cuando no la querés tener, ¿no? El final tiene un condimento así sorpresivo, inesperado, con algo efectista también, que ya estaba presente en la obra y que Arturo Puig, el director, de alguna manera potenció. Así que la propuesta es más allá del final, de todas formas, Lluvia de Plata es más que su final.